Que ha sido esta jornada boxística, toda la información nacional y mundial en primer reporte por ATV, se viene el sexto asalto Sexto asalto Vamos Perú Vamos Quina Ahí la conectó Y hablando bien Quina Si creo que Mando le ha dado la indicación que comentábamos Y terminó el round anterior mejor Quina No buscar un solo golpe, no definir la pelea de un solo golpe Y acá está todo el mundo gritando Quina, Quina Pero es un hueso duro la gritana Asimila bastante y responde Ese gancho de izquierda es un problema sin resolver hasta ahora para Quina Ha entrado bastantes veces Va por fuera Ese gancho de izquierda sí que va por fuera del Insys Pride Nuevamente Tiene que subir más la mano derecha Una vez que saque la derecha tiene que subirla inmediatamente Pero por ahí entra el golpe de la gritana ¡Bien! Caió, cayó Quina Cayó Quina, cayó Quina Cayó Quina Cayó Quina Tiene que contarle Tiene que contarle Tiene que contarle Cayó Quina Tiene que contarle Descuidó otra vez La mano izquierda Decíamos La mano izquierda que ella deja caer Por ahí entró Por ahí entró Exactamente Y está en ligeros problemas Está en problemas Está en ligeros problemas Sí Ahora hay que recordar No es primera vez que Kina besa la lona Con Morincia, ¿no? Con Morincia cayó y anteriormente también ha caído varias veces Puede recuperarse Pelea apartada, 10 asaltos Estamos en el sexto ¡No, Kina! ¡No, Kina! ¡No, Kina! ¡No, Kina! ¡No, Kina! ¡No, Kina! ¡No, Kina!